Los saludo desde Prado, Veraniego, la localidad de Suba y mi propuesta es invitarlos a todos para que hagamos grupos de apoyo que nos permitan controlar lo que es la exposición de basuras en el humedal Córdoba. Queremos que esto no se convierta en un basurero, que sea un lugar en el cual puedan vivir tranquilas las especies de esta zona y también los habitantes que inscriban sus propuestas para que podamos tener una mejor gestión a nivel ambiental en la ciudad. Gracias por ver el video.